Ya, Comeflor, cuéntame right now. ¿Qué fue lo que se te ocurrió para salvar mi vals? Tranquila, Rosme, tú quédate aquí que cuando yo regrese todo va a estar solucionado. ¿Ok? Alguien que me explique cómo es posible que Rosme rechace el esfuerzo que yo hago y acepte la ayuda de cualquiera que tiene la vida, o sea, de la Comeflor. Ay, Amy, eso es para que te des cuenta de que ingratas y cayó en el mundo, pero no importa mejor, así yo soy la única que baila con mi supernovio. ¡Uy! Quiero que alguien me esté llamando. ¡Ay, sí, yo, super! Sí, Catira, mira, es que ya me tengo que ir, tengo que trabajar. ¡Ay, tranquilo, mi amor, tranquilo, eso sí! Contribuye con mi fama y me toma bastante con tu cámara, ¿ok? Sí, 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 claro, chao. Bueno, yo creo que yo también me voy porque una amiga me está esperando afuera. Y a mí me está esperando la amiga de la amiga de Juan Gil, chao. Bueno, y yo... Yo tengo que ir a cuidar a los muchachos para que se porten bien. Esta juventud hoy en día, ¿vale? Chao, cosita. Chao, cosita, espérame. Bueno, mientras alguien regresa, yo voy a ver qué hacemos para distraer a los invitados. Sí, yo también me voy. Voy a supervisar los pasapares. Chicas, miren la hora que es y nada que comienza a hablar. ¡Chis, me la vista! Acuérdate que a medianoche pierdes el encanto, imitación de Cenicienta. Yo por lo menos lo pierdo, tú ni siquiera lo tienes. Además, yo soy la princesa del cuento y no la bruja, como otras. Lo malo será que ese será el único cuento de princesa que no te trae un frío y feliz. Qué lástima, ¿verdad? ¡Ay! ¿Tú cómo sabes eso? ¡Ah, claro! Porque tú eres la que ayuda a la bruja a hacer sus hechizos, ¿no? ¿Sabes qué? El que ríe de último, ríe mejor. Y me voy a morir de la risa cuando te vea triste y sola, porque no puedes bailar tu vals. Pues entonces eso lo veremos, modelucha. ¡Ah, me estás retando! Ajá. Ok, acepto tu reto, porque tu vals no va a ir. Y me voy a quedar justamente para verte caer, principiante. Pues entonces lo veremos. Lo veremos. En toda esa exama, ¿qué estabas buscando tú cuando me tomaste estas fotos? Este, yo... Ah, no, claro, pero si la preguntas tonta. Obvio que la tomaste para que yo me peleara con Jorge, ¿verdad? Eso es lo que has querido toda la noche. Kelly, Kelly, ¿con qué cara le vienes a reclamar nada a Jersey? Bueno, Jorge, es verdad. Además, yo solo estaba haciendo mi trabajo. Y esas fotos no son ningún montaje. ¿O sí? No. Por supuesto que no, Kelly, si tú misma me reconoces de que estabas hablando con Henry. Sí, Jorge, pero aunque la foto sea real, es obvio que esa exama la tomó con mala intención. ¿O cómo me explicas tú que la imprimió tan rápido y que justo se le cayó cuando estábamos nosotros? Ya va, Kelly. Si tú lo que estás insinuando es que yo lo hice con mala intención, estás bien equivocada. ¿O acaso esas eran las únicas fotos que yo llevaba? Eso es verdad, Kelly. Además, mira, aquí lo importante no es quién tomó las fotos o si las fotos salieron bien. Lo importante es que tú andabas con Henry otra vez, Kelly. En ese chamo ya me tiene amotinado. ¿Qué pasó conmigo, Jorge? Ya sabes, muchachos. Hay que estar pendiente de todo lo que pasa mañana en la fiesta de Rosemary. Hasta el último detalle. Mañana. Mañana. Sí, mañana. ¡Ah, mañana! ¿Qué es lo que pasa mañana? No saben lo que pasa mañana. No. No. Pues resulta que mañana es el gran estreno del musical romántico de la fiesta de Rosemary. Y Suma TV tiene que tener la exclusiva. ¡Ah! Y tú no te puedes perder. Mañana, martes, el gran estreno del musical romántico de la fiesta de Rosemary. En Somos Tú y Yo. Entonces, Jorge, ¿cuál es tu piqué conmigo ahora? El mismo de siempre. Panita. Tréstame eso. Tienes las fotos que te tomaron a ti con mi novia.